¿Qué significa eso? Este código de diagnóstico de problemas DTC es un código genérico del tren motriz, lo que significa que se aplica a la mayoría de los vehículos equipados con OBDI, incluidos, entre otros, Volkswagen, Dodge, Ram, Kia, Chevrolet, GMC, Jaguar, Ford, Jeep, Chrysler, Nissan, etc. Aunque genérico, los pasos exactos de reparación pueden variar según la marca, modelo o un código almacenado P021D significa que el módulo de control del tren motriz PCM ha detectado un mal funcionamiento en el circuito de sincronización de inyección para un cilindro particular del motor. En este caso, el cilindro en cuestión es el cilindro 10. Consulte una fuente confiable de información del vehículo para conocer la ubicación exacta del cilindro número 10 para el vehículo en el que se ha almacenado el P021D. Según mi experiencia, el código P021D se almacena exclusivamente en vehículos equipados con motores diésel, los motores diésel de combustión limpia, inyección directa, de hoy requieren niveles extremos de presión de combustible, debido a este alto grado de presión de combustible. Solo personal calificado debe intentar diagnosticar o reparar el sistema de combustible de alta presión cuando se utilizan inyectores unitarios. La bomba de inyección de alta presión es accionada por la cadena de sincronización del motor y sincronizada de acuerdo con la posición del cigüeñal y el árbol de levas S. Cada vez que el cigüeñal y el árbol de levas S del motor alcanzan cierto punto, la bomba de inyección de alta presión es pulsada, resultando en un grado extremo, hasta 35,000 si, de presión de combustible. Los sistemas de inyección directa de riel común se sincronizan utilizando un riel de combustible de alta presión común y solenoides individuales para cada cilindro. En este tipo de aplicación, el PCM o un controlador de inyección diésel independiente se usa para controlar la sincronización del inyector. Las variaciones en la sincronización del árbol de levas y o del cigüeñal alertan al PCM de inconsistencias en la sincronización específica de la inyección del cilindro y solicitan un código almacenado P021D. Algunos vehículos pueden requerir múltiples ciclos de encendido con una falla para que este tipo de código se almacene y se encienda una luz indicadora de mal funcionamiento. Los códigos de sincronización de inyección relacionados incluyen desde los cilindros 1A12EP020AP020BP020CP020DP020EP020FP021AP021BEP021CP021DP021EIP021F. Código de gravedad y síntomas. Todos los códigos relacionados con el sistema de inyección de combustible a alta presión deben considerarse severos y abordarse con un grado de urgencia. Los síntomas de un código de motor P021D pueden incluir fallo de encendido del motor, hundimiento o tropiezo, falta general de rendimiento del motor, olor distintivo del combustible diésel, reducción de la eficiencia del combustible. Causas. Las posibles causas de este código P021D incluyen, solenoide de inyección de combustible defectuoso, cableado o conectores abiertos o en corto en el circuito de control del inyector de combustible, inyector de combustible defectuoso, falla del componente de sincronización del motor, falla del sensor de posición del cigüeñal o árbol de levas o circuito. Procedimientos de diagnóstico y reparación. Necesitaría un escáner de diagnóstico, un voltímetro, homímetro digital, DVOM y una fuente confiable de información del vehículo para diagnosticar un código P021D. Comience con una inspección visual de los componentes y mazos de cable relacionados con el sistema de combustible de alta presión. Busque signos de fugas de combustible, así como daños en el cableado o los conectores. Verifique los boletines de servicio técnico TSB relacionados con el vehículo. Los síntomas y los códigos en cuestión, si se encuentra dicha TSB proporcionará información muy útil para diagnosticar este código. Ahora conectaría el escáner al puerto de diagnóstico del vehículo y recuperaría todos los códigos de falla almacenados y los datos del cuadro congelado. Me gustaría tomar nota de esta información, ya que puede resultar beneficiosa a medida que se desarrolla el diagnóstico, que a continuación, borraría los códigos y probaría el vehículo para ver si se restablece el código. Si hay códigos del sensor del cigüeña LIG o del sensor de posición del árbol de levas almacenados, diagnóstíquelos y repárelos antes de intentar diagnosticar el código de sincronización del inyector. Si se restablece el código, si el vehículo en cuestión está equipado con un sistema de inyección Common Rail, utilice el DVOM y la fuente de información del vehículo para probar el solenoide del inyector para el cilindro en cuestión. Cualquier componente que no cumpla con las especificaciones del fabricante debe reemplazarse antes de continuar. Después de reparar, reemplazar piezas sospechosas, borre los códigos que se hayan almacenado durante la prueba y pruebe el vehículo hasta que el PCM entre en modo de preparación o se restablezca el código. Si el PCM ingresa al modo de preparación, sabrá que la reparación fue exitosa. Si se restablece el código, puede suponer que todavía tiene un problema. Si el solenoide del inyector está dentro de las especificaciones, desconecte el controlador y use el DVOM para probar los circuitos del sistema. En busca de cortocircuitos o aperturas, repare o reemplace los circuitos del sistema que no cumplan con las especificaciones del fabricante de acuerdo con la tabla de pines ubicada en la fuente de información de su vehículo. La falla del inyector de la unidad casi siempre se puede atribuir a la falla del componente de sincronización del motor o algún tipo de fuga del sistema de combustible de alta presión. Un técnico calificado debe diagnosticar un P021D solo debido a la presión extrema del combustible. Determine qué tipo de sistema de combustible de alta presión está equipado el vehículo antes de comenzar su diagnóstico.